Arne Sidney Osdenruten tomó notoriedad en 2016 cuando Xochitl Galvez lo sumó a su equipo de trabajo en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Bajo el puesto de City Manager, grabó a capitalinos que no respetaban el espacio público. Años después, eso daría pie a la creación de Poder Antigandalla, una plataforma en la que exhibió a exabruptos de la gente y a corruptos según sus propias palabras. Pero justo ese primer año de trabajo, Arne Osdenruten cometió el delito de evasión fiscal. Fue la Procuraduría Fiscal de la Federación la que detectó en los movimientos financieros del expanista actos de defraudación fiscal al declarar en 2016 ingresos menores a los que realmente obtuvo. Información obtenida por Sin Embargo y confirmada por una fuente federal indican que Osdenruten omitió el pago de $6.227.434 por concepto de impuestos sobre la renta. La investigación, por la cual la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya presentó una querella, arrojó que los ingresos de este empresario fueron de $18.632.512, y él solo declaró la cantidad de $700.912. Un año después, en junio de 2017, Arne dejaría el cargo de la delegación para atender acusaciones de violación de uso de suelo de un edificio de su familia. Arne Osden es uno de los principales críticos del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso sus rencillas datan de cuando él fue delegado de la Miguel Hidalgo y el hoy presidente jefe de gobierno. Arropado por la hoy senadora por el Partido Acción Nacional, el activista y empresario inició una serie de campañas a través de la plataforma Periscope en la que denunciaba a la gente que desde su punto de vista no actuaba bajo las mejores conductas. De ahí nacieron este tipo de personajes apodados Lady o Lord. El primero de abril de 2020, Twitter le cerró su cuenta personal por infringir las reglas de dicha red social.